La ruta de la seda Más allá de Bagdad Más allá de Bagdad Más allá de Bagdad Más allá de Bagdad Cuando la tierra parda cambia su color a verde Es la primavera El 21 de marzo Mesopotamia da la bienvenida a un nuevo año Para los kurdos Que son nómadas entregados a la agricultura El momento en el que la pradera se vuelve verde significa una nueva primavera Salen de sus casas hacia los campos Permanecen allí el día entero Y cantan y bailan en la extensa pradera Que es su escenario La primavera ha vuelto otra vez Los caballos y las ovejas han dado nacimiento a potros y corderos Los pechos de las niñas se han desarrollado Todos son bendiciones de Allah Marco Polo escribió una vez con temor Los kurdos estallan de alegría mientras saquean a los mercaderes Pero esta es una historia de tiempos pasados Los jóvenes kurdos de hoy día Son todos despreocupados y alegres Y su danza de la primavera Parecía un símbolo para darnos la bienvenida a nosotros El equipo de rodaje Mesopotamia Un gran oasis Hacia el sur se extiende el mundo del agua y de los juncos Y nada más Una zona pantanosa Una extensa zona ribereña en el corazón de esta tierra Perfectamente llana de la pradera mesopotámica Creada por el Tigris Y por el Eufrates Que fluyen cada vez más anchos Su extensión se dice que es De 15 a 20 veces mayor que la del lago Biwa El mayor lago del Japón La gente amontona el barro para hacer una isla Y la rodea con una muralla de juncos para convertirla en un lugar habitable Ponen juncos en el suelo Para reforzar la base Estas son las casas semicilíndricas Muchas de las cuales se alzan en el pantano El mismo tipo de casa se construía en tiempos remotos de la historia Hace unos 5.000 años Entre los grabados dejados por los sumerios Que empujaron el amanecer de la civilización Encontramos la misma casa cilíndrica que ahora mismo tenemos frente a nosotros Los muros Los pilares y los techos Están hechos de juncos Nos condujeron a una sala Es una habitación espaciosa que ocupa la mitad del edificio Desde el otro lado del tabique llegaban las voces de los niños Y el tintineo de los útiles de cocina La parte interior de la casa es la habitación de las mujeres A la que no se nos permitió echar un vistazo ¡Suscríbete al canal! El hombre que aplasta los juncos Es el señor de la casa llamado Kashim Se está tejiendo un colchón Toda la familia se entrega con todas sus fuerzas a esta tarea Gracias a la que pueden ganarse la vida Las mujeres vestidas de oscuro Son las esposas de Kashim Esta es su primera mujer Tiene 34 años Y esta es su segunda mujer Tiene 21 años Los hombres de la zona pantanosa Tienen el orgullo de tener dos o tres esposas Además, está escrito en el Corán Puedes tener dos, tres o cuatro esposas Las que quieras Pero asegúrate de darles a todas un tratamiento igual La tierra pantanosa Con una historia de 5.000 años Es hoy día un mundo islámico Nos dirigimos hacia Bagdad Con Changán al este y Bizancio al oeste Bagdad está situada en medio Fundada en el siglo VIII como capital de la dinastía abásida Floreció en toda su gloria como la mayor ciudad del mundo islámico El mundo de los cuentos de las mil y una noches Sin embargo, en el siglo XIII La gran prosperidad de Bagdad Que había perdurado a lo largo de 500 años Tereció frente al ejército mogol Que conquistó la capital y la redujo a cenizas Desde entonces han transcurrido 700 años Bagdad Hoy día Bagdad es la capital de la República de Irak Una gran ciudad con una población de 3 millones de habitantes Rascacielos Atascos de tráfico Multitudes de personas Es una gran ciudad moderna como cualquier otra que puede verse hoy En otro lugar del mundo Bagdad tiene ahora una gran explosión en su construcción Está en mitad de una reconstrucción total Los visitantes apenas sienten la presencia de la guerra entre Irak e Irán Ahora en Bagdad se está renovando todo Un monumento gigantesco Que simboliza el nuevo Bagdad Este es el monumento a Saddam Kadisiyya Construido ante la total confianza de la victoria de Irak En su guerra contra Irán Este monumento de forma curiosa Que parece una mezquita partida en dos Se dice que representa un velero que navega por el Tigris Parece que se erigió como plegaria a las abundantes bendiciones del Tigris Y a la paz permanente Que la gente equipara al fluir de su río Solamente la calle Rashid Nos recuerda algo a los días pasados Los bazares de las plazas Están tan ajetreados como siempre Entre otras cosas En los bazares están de saldo algunos halcones Empleados para la cetrería Que en un tiempo fue un deporte de la clase noble Chaihan Con una taza de chaihan Que es una especie de té negro Los hombres hablan durante horas Viendo a los hombres que bebían Chaihan Sentíamos como si hubiésemos echado un vistazo al mundo De los cuentos de las mil y una noches ¡Gracias! 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 Mesopotamia Mesopotamia quiere decir entre dos ríos con el tigres como padre y el éufrates como madre la tierra de Mesopotamia es una pradera que se extiende interminable desde Bagdad los dos ríos fluyen a lo largo de una distancia de unos 600 kilómetros hasta que se juntan y desembocan en el mar sin embargo la diferencia de altitud en toda esta distancia es solo de 30 metros en otras palabras uno recorre un kilómetro río abajo y solo ha descendido 5 centímetros de altitud si esta inmensa llanura pudiera ser irrigada Mesopotamia podría convertirse en una extensa tierra fértil ... ... Esta noria extrae agua del Eufrates Su diámetro es de unos 10 metros El agua extraída por estas ruedas riega la extensa pradera de Mesopotamia Desde siempre, el riego y el control del caudal Fueron las mayores preocupaciones de los gobernantes de Mesopotamia Se decía que su fracaso para mantener las vías fluviales Llevaría a la caída de su dinastía La caída de Mesopotamia Una historia humana que se ha desarrollado en las praderas de Mesopotamia Su legado perdura en la pradera en forma de una pequeña colina Una torre sagrada, llamada Ziggurat, con un altar a Dios en su cima Es algo exclusivo de Mesopotamia En Mesopotamia, donde no puede encontrarse ninguna elevación natural a la que se llame montaña La gente no tenía otro medio que crear alturas por sí misma Para hacer alarde de su poder y para acercarse más a Dios La gente creaba las alturas por sí misma La gente no tenía otro medio que crear alturas por sí misma La torre en Samarra, que se alza unos 100 kilómetros al norte de Bagdad Esta es la torre que a los europeos les hacía recordar a la bíblica torre de Babel La torre está rodeada por una escalera de Caracol Gira y gira aún más hacia arriba Un sendero que nos acerca más y más al cielo Este minarete, que simboliza el ascenso interminable Es sin duda uno de los más excelentes legados de la historia de Mesopotamia Cuyo pueblo aspiraba a tener una mayor elevación El pueblo creó un lugar elevado también en el corazón de la ciudad Este gran minarete se eleva hacia el cielo dibujando una línea espiral La torre, de 52 metros de altura, es el símbolo de Mosul Que es la ciudad principal del norte de Irak Marco Polo, que en el siglo XIII visitó Mosul, escribió Un maravilloso tejido llamado muselina se teje aquí con oro y seda La palabra muselina resulta familiar a nuestros oídos La tradición de tejer esta tela hizo famoso el nombre de Mosul Que se ha transmitido desde entonces, como puede verse en esta fábrica de alfombras árabes La mayor parte de los tejedores de alfombras son niños pequeños Las manos de esta niña, que lleva un vestido hecho con telas de colores Que se parece a lo que Marco Polo llamaba muselina, manipulan los hilos con una sorprendente destreza Esta es una alfombra tejida por niños de 7 años Estos niños de la ruta de la seda son todos unos hábiles artesanos Ahora estamos recorriendo el mundo de Marco Polo Comprobando todas y cada una de las palabras del libro que él escribió Continuamos nuestro viaje a través de la historia Marco Polo escribió en su libro Mosul es un gran reino en el que vive una variedad de gentes Los más abundantes entre ellos son árabes que creen en las enseñanzas de Mahoma Y hay otros grupos que incluyen a los seguidores del cristianismo En la montaña que hay 30 kilómetros al norte de Mosul Encontramos un monasterio que tenía exactamente el mismo aspecto del que se describía en el libro de Marco Polo El monasterio de San Mati Construido junto a la montaña Parece como si colgase de la superficie de esta La historia de este monasterio es muy antigua Se remonta hasta el siglo IV En este monasterio se conservan como tesoros dos viejas Biblias Testigos de la antigua historia Esta es la Biblia hecha con pergamino Fue en el siglo VIII Cuando la técnica del papel inventada en China Se introdujo en esta parte del mundo Hasta entonces se había utilizado la piel de la oveja Para hacer un solo volumen de la Biblia Había que utilizar la piel de 100 ovejas Esta es la Biblia hecha con papel de yute Que empleaba la técnica importada desde China La técnica de fabricación de papel inventada en China Fue introducida en el mundo occidental a través de la ruta de la seda La introducción del papel fue un acontecimiento muy importante en la historia de la ruta de la seda E inesperadamente nos encontramos con un testigo de la historia Justo debajo del monasterio pudimos ver un pequeño poblado formado por unas 40 casas El pueblo de Meregui Aquí todos sus pobladores son cristianos Es algo extraordinario encontrarse con un poblado cristiano en mitad del mundo árabe Cuya población es casi por completo islámica Aquí las mujeres del pueblo están todas vestidas de forma muy colorista Como son cristianas no tienen que vestirse con ropas oscuras A las que llaman chadle Ni tampoco tienen que ocultar sus rostros Los habitantes del poblado incluso comen cerdo que los musulmanes jamás prueban Los hombres beben licores que están prohibidos en el mundo islámico Vimos el poblado cristiano Mergui Que sigue viviendo igual que vivía en tiempos de Marcópolo Una petición para filmar tomas aéreas de la pradera mesopotámica Que solicitamos a las autoridades iraquíes Fue denegada por razones de que Actualmente el país está en estado de emergencia Actualmente el país está en estado de la pradera mesopotámica Cuando visitábamos las ruinas de Mesopotamia tuvimos un encuentro inesperado Nos encontramos con un grupo de japoneses En mitad del desierto Al oeste de Bagdad A unos 300 kilómetros corriente arriba del EU Nos encontramos con un grupo de científicos japoneses de la universidad de Kokushikan El jefe del equipo de excavaciones Era el profesor Ideofuji Del instituto de estudios iraquíes de la universidad de Kokushikan Desde hace 13 años Cuando realizó su primera visita a Irak Se ha sentido fascinado por este país Y ha seguido excavando en su suelo En lo que actualmente están trabajando el profesor Fuji y su grupo Es en la excavación de las ruinas que algunos consideran que tienen 4000 años de antigüedad 2000 años más antiguas que la ruta de la seda cuya historia estamos siguiendo ahora En lo que a nuestros ojos solo parece ser un simple pedazo de piedra El profesor Fuji El profesor Fuji encontró un inapreciable legado de la humanidad El profesor Fuji dice Mesopotamia es un tesoro de ruinas Excavando los antiguos restos podemos aclarar la historia de la humanidad Los registros cronológicos de los seres humanos Un único pedazo de alfarería puede conducirnos a un gran descubrimiento Que podría reescribir nuestra historia por completo Y esta emocionante anticipación No podría cambiarla por nada Nos sentimos profundamente impresionados por el profesor Fuji Que vivía en una tienda justo al lado de las ruinas Y que seguía excavando en el desierto durante el día Bajo el sol abrasador Envuelto por la arena A vosotros Los peatones y los mercaderes que pasáis por el camino por el cual se extiende mi poder Os juro por Dios que os garantizaré la seguridad de vuestro paso Venid a Hatra Y trabajad muy duro como comerciantes Hatra La ciudad de las caravanas No podemos hablar de la ruta de la seda sin referirnos a Hatra El rey de Hatra levantaba su mano derecha y le juraba a Dios Que haría todo lo posible para proteger a los viajeros de la ruta de la seda Si os ataca un bandido Haré que me corten la mano derecha para espiarlo Jura cada una de las estatuas de Hatra Con su mano derecha levantada La estatua de Ubal Una joven de Yabal Tiene un ambiente que de alguna manera nos recuerda a Oriente Los hombres de las caravanas que entraban al castillo de Hatra Debían sentirse refrescados tras un largo viaje Cuando contemplaban la pacífica figura de Ubal Las caravanas que marchaban hacia el oeste desde China y desde la India Atravesaban la ruta sur de Irán bajo el sol abrasador Siguiendo la misma ruta que hemos seguido nosotros Y seguían su viaje hacia el mar Mediterráneo Situada justo en medio Hatra prosperó como uno de los puntos más importantes de la ruta de la seda Hatra Una ciudad de Caravanas Se encontraba en la cima de su prosperidad alrededor del primero y el segundo siglo En China estaban a finales de la era Han Cuando el valiente general Ban Chao envió a su mensajero Ganjin a Roma Mientras en Roma el emperador Marco Aurelio enviaba a un emisario a Chang'an En un altar que se alza en el corazón de la ciudad Encontramos imágenes de camellos talladas en relieve en una puerta Una ciudad que recibe caravanas y una talla son algo muy consecuente Una cría de camello que se amamanta le recuerda a uno un pacífico oasis en la ruta de la seda Hatra es desde luego un pacífico oasis en la ruta de la seda Los reyes invariablemente daban la máxima prioridad a la seguridad de las caravanas Porque sin el tráfico de las caravanas no existiría prosperidad alguna en Hatra Junto con el ir y venir de las gentes A esta ciudad llegaron las culturas de Oriente y de Occidente Este es el altar del sol Donde se rinde culto al todopoderoso regidor El sol Esta estructura, llamada Iwan Que tiene una magnífica entrada en forma de arco Representa el estilo arquitectónico que se originó en Irán En el este La imagen de un rostro humano hace que uno recuerde el mundo occidental El significado original de Hatra es, en árabe, gente que tiene una residencia permanente Significa también el lugar en el que se desarrolla la civilización Descubrimos que Hatra era una ciudad cultural digna de su nombre Nos maravillamos ante la belleza de la estatua de Venus Que dicen que fue desenterrado del pozo que hay junto al altar ¿Quién pudo tallar esta estatua? ¿Y quién la trajo a esta parte del mundo? ¿Quién pudo tallar esta En Hatra continúan las excavaciones. Las numerosas pequeñas colinas que rodean el altar son las ruinas que tienen dos mil años de antigüedad. Escondiendo en su interior la rica historia de la ruta de la seda, ahora estas ruinas duermen apacibles. La autopista número uno. El ambicioso proyecto de construir una larga autopista está ahora en funcionamiento. Desde Basra, a través de Bagdad, atravesando Siria, hacia el mar Mediterráneo. La construcción de esta carretera, que podría llamarse una moderna ruta de la seda, se ha realizado hasta un punto a 150 kilómetros al oeste de Bagdad. Allí vimos algunos caracteres en chino que nos resultaban familiares. Vamos a hacer una entrevista. ¿Es usted chino? Sí, lo soy. ¿Lo es? Dice que son chinos. ¿Él también es chino? Hola. Están trabajando mucho, ¿verdad? ¿No tienen calor? Sí, mucho. ¿Es duro el trabajo aquí? Sí, es muy duro. A veces hace mucho calor. ¿De dónde viene usted? De Shushuan. Ah, de Shushuan. ¿Cuál es su patria en China? ¿De Shian? ¿Xian. ¿Xian? ¿Usted es también de Xi'an? Xi'an en el pasado se llamaba Chang'an, ¿verdad? Así que usted viene de Chang'an. Venimos desde China en coche. ¿Sería usted tan amable de traducirme? Trabajan ustedes muy duro, ¿verdad? Desde luego, hemos trabajado muy duro. Bueno, ¿no es muy agotador su trabajo? Sí, bueno, el trabajo es a veces bastante duro, pero disfrutamos de él. ¿A dónde lleva esta carretera? Por allí, bastante lejos. Tocang, que visitó Irak a mediados del siglo VIII, escribió. También viven aquí artesanos, pintores y tejedores chinos. Los nombres de los artistas son Fang Shu y Liu Zi. Y los nombres de los tejedores son Le Wan y Luli. Aquí trabajan ahora 300 chinos. Literalmente, están construyendo una ruta de la seda que conduce hacia el oeste. Hasta ahora no se ha construido desde aquí ninguna ruta que conduzca hacia Occidente. SiEx cease a debajo de la torre. Realmente, el edificio tenga laurgia que van a recargarse en Lunaran 2 y escaig. Segunda, el edificio está muy importante poner en ovario. Aquí están Ahora podemos verles En esas tiendas Deben ser los que andamos buscando, estoy seguro Ahora, a la vista, están las tiendas de los beduinos Los habitantes del desierto Que se pueden ver repartidos por aquí y por allá Los habitantes del desierto Los habitantes del desierto El dueño de la casa nos ofreció café Es una señal de bienvenida exclusiva de los beduinos Era café árabe, amargo y fuerte Que se agarraba a la garganta Los beduinos son especialmente hospitalarios Con sus parientes y sus invitados Para ellos Que viven en un desierto duro e interminable No hay nada más alegre que la visita de forasteros Toda la familia sale para dar cálidamente la bienvenida a los invitados El dueño de la familia sale para dar cálidamente la bienvenida a los habitantes del desierto En la bolsa de la piel de vaca En la bolsa de piel de vaca Hay leche de oveja Esta hija de la familia ha estado haciendo queso desde que entramos a su casa Está ansiosa por ofrecernos un queso recién hecho La madre está preparando pan Después de dos horas y media de batir sin parar, por fin el queso está hecho Sabe muy bien y no tiene ningún olor desagradable Se dice que la robustez de los beduinos ha sido alimentada por este queso Los hombres beduinos machacan los granos de café y los muelen ellos mismos El sonido atraviesa el vasto desierto y llega hasta los oídos de los nómadas El café está preparado Los beduinos que han oído el sonido del café moliéndose se reúnen y hablan llenos de felicidad Sonido de espalda Y lecturer de la etcétera ha llegado la tormenta de arena nunca antes habíamos visto una tempestad de arena así que por un momento creímos que era un chaparrón pero desde luego era una tormenta de arena para empezar nos alcanzó una corriente cálida la tormenta de arena se aproxima cubriendo la totalidad del cielo no nos queda otro camino que el de atravesar directamente la tormenta no nos queda no nos queda el amplio desierto se extiende hacia el oeste hacia Siria y más allá hacia el mar Mediterráneo el amplio desierto se aproxima de la humanidad y el amplio desierto se aproxima de la humanidad y el amplio desierto se aproxima de la humanidad y el amplio desierto se aproxima de la humanidad y el amplio desierto se aproxima de la humanidad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.